¿Qué tal Kika? Está Manolo aquí. A ver si me echa un saludo. No, está en el... En el comercio, ¿no? Es que es el Kika hasta... Venga, vale. Vamos a darle al respiro. ¿Pasicarme a salir un momento? ¿Qué digo? ¿Manolo? ¿Manolo? Hola Manolo. ¿Ya estás en el alojo? Está en el del 90 y ya. ¿Ya estás en el alojo, no? ¿Puedes hacerlo? ¿Y qué? Y yo te mandaré mucha que te lo mando. Porque estoy metiendo, preparando... Te he traído un quijote. Ha sido truco. ¿Pero qué pasa? Toma, te estás haciendo una foto con mi hijo. Mi cariño, mi cariño. Porfa, que queda mucha gente. Ya, 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 ya. Venga, va. Que nos morimos. A ver qué me dice Manolo. No, no. Muchas gracias. Más tan saludo. ¿Qué te voy a decir nada? No, no, para, nene. O sea, me voy para ir fictando. Gracias. Ahí tienes mi teléfono. Con tu primo y la tengo toda. O sea, me faltan donde viniste a la plaza de los toros, que no las tengo. Y la del tú. La del tú. La encuentro. Gracias, muchas gracias. Manoel, Manoel. Buenas noches. Buenas noches, ¿te bajas? Me sea mejor. Te iba a decir que me he encontrado... Me he encontrado esto en la... Hay tirado en la calle, ¿no? Toda esta gente sigue siendo del ayuntamiento. Me he encontrado esto que se te ha caído. Hola. Esta es la que te ha pagado, Manolo. Que se te ha caído eso. Lo mío no. Eso no es mío. ¿Qué le pones? Hay que decírselo, ¿no? Yo me lo pongo, de lejos. Que se te ha caído. Bueno. Buenas noches, Sebastián. Pone mi nombre, pero yo... Esto no es mío. Coincidimos en eso. Tú y yo. ¿Por qué no entiendo? Que me llamo igual que tú. Ah, vale. Ah, vale, vale. A ver, ¿queréis...? Pues firma tu libro este tan guapo. Sí. No te importa. Pues ahí está. Ahí está. ¿Es para ti? Sí. Yo me llamo igual. Claro. ¿A cual lado, por sí? Sí. Ahora cambia. No, 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 no. Sí, señor.